muchachos eso es la gorda estamos en lituania y esa es la colina de las cruces allí hay más de 100.000 cruces dejadas por toda la peña que viene aquí digamos como de romería y la razón por la que dejan estas cruces aquí en la única colina de toda supongo que casi de todo el país puesto es más llano y fértil que nada pues la razón por la que dejan este mogollón de cruces os la contaré en un episodio así que para que lo veáis pero lo que sí puedo decir es que hay tanto un componente religioso como un componente político y ya lo contaré que ahora no tengo ganas